De verdad como hace falta Joaquín Y aunque no está aquí, bien firme el legado Hijo ya no me pude despedir Pero desde aquí le mando un abrazo Esta no la vi venir Mas ya estoy aquí y ahorita para donde me hago Pero la vida es así Le mando decir que se anden con cuidado Madiraguato la sierra Donde creciera en su rancho la tuna Caminos entre veredas Tenía sus pruebas hechas a su estatura Puente grande fue el lugar Como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás por quererlo matar Se llevaron un cura Cuando el viejo se fiestaba Siempre fajada la 701 Buen ritmo pa' la bailada Buen peso daba con un apelo rubio Bastante seguridad por todo el lugar Relajado y seguro Al mando del chelo iba Por el militar más blindado que un muro Alegre y enamorado Por varios ranchos Dejo varias semillas El mayor es Archibaldo Junto a su hermano y los de Jesús María Uno que otro más por ahí Sin mencionar pero igual son familia Edgar me lo va a cuidar Le de rezar y un abrazo hasta arriba Amistades de grandeza Y pa' las guerras Muy poco me llegaron Un padre por donde quiera Pero en mi ausencia Uno cambió de bando Un agente federal Pasó nomás Para estar aquí encerrado Por no querer arreglar Mi cholo Iván lo hubiera fusilado Ya con esta me despido De mis amigos De mi rancho y mi madre Toquen corridos bonitos De esos viejitos Como el del M grande Música 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 Gracias por ver el video.